La sostenibilidad, la gran palabra, la palabra que más se repite en todos los ámbitos en estos tiempos, está basada en una triple dimensión económica, social y medioambiental. El movimiento sindical, la historia del movimiento sindical, está basada en la cláusula social, en la cláusula laboral, en defender los derechos de los trabajadores frente a criterios solamente económicos de mercado o criterios financieros. En el mundo se están imponiendo los tratados comerciales de libre comercio internacionales que están sobreponderando esos factores solamente financieros o económicos, obviando los factores sociales o la cláusula social. El Tratado de Inversiones Transatlánticos, el CTIP, que es el que tenemos ahora mismo de más actualidad, puesto que se está negociando ese tratado de comercio entre Estados Unidos y Europa, es un peligro. Los derechos laborales, las normas de la OIT no se están respetando en el mundo. Estados Unidos no ha firmado ni a muchos de los convenios de la OIT fundamentales y de las normas de la OIT. Están intentando vendernos que a través de la firma de ese tratado se respetaran las normas. Creemos que esto es un truco. Ante ese truco proponemos un trato. El trato sería que Europa, Estados Unidos, en el mundo occidental, la economía respete las normas. Respeta las normas sociales, las normas de la OIT, incluso las normas económicas, que también se demuestra que no están cumpliendo una fiscalidad justa y responsable. Las normas sobre la emigración, que es lo que está pasando ahora mismo en Europa, es inaceptable. Demuestren que quieren cumplir esas normas y luego hablaremos de tratados comerciales.